9, 8, 7, viene la olla amarilla, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Fernando se saltó la olla amarilla, un poquito rápido que la ponga en su lugar. Aquí, aquí Fernando, vengan para acá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Libre, casi me tiré el teléfono al agua. Libre, libre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Apenas, apenas. Y el de allá, más apenas. No, pero no le gusta. Ahí, ahí tiene que estar todo. El teléfono salió fuerte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Y otro pito. ¡Pi! Tienes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Carlos sale, son fish. ¡Pi! 20 Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, ocho, tres, dos, uno, ¡top! ¡Ding! ¡Ding! Tres, nueve, ocho, siete, dos, seis, cinco, ocho, cuatro, tres, dos, uno, ¡top! Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡top! Tres, nueve, ocho, tres, uno, ¡top! ¿Cuál es ese? ¿El 281? Sí, el 281. Listo, gracias. Y si estaba fuera. Fuera el 281.